Bien, estamos en las oficinas del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional en Jilotepec y nos encontramos con la candidata a diputada federal por este partido, por este instituto político, Marlén Miranda Arcos. Marlén, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio. Y pues un saludo a todos los que nos están viendo. Muy bien, entrando ya en lo que es la campaña. Este Distrito Electoral 01 es enorme, desde Jiquipilco hasta acá. Usted lleva aproximadamente 15 días de campaña, comienza la tercera semana de la campaña y habrá podido ya estar en contacto con muchas comunidades de este distrito, con muchos sectores de la población. Sin duda alguna, mucha gente todavía piensa que el trabajo de un diputado federal es llevar cemento, llevar recursos, llevar cosas a la población. Realmente esto no es así. Cuando usted le dice a los ciudadanos que su trabajo es legislar, es hacer las leyes para que esta nación siga caminando bien, ¿qué es lo que encuentra usted como respuesta? ¿Qué es lo que le dicen? Efectivamente, yo no estoy prometiendo algo que no se puede cumplir. Les estoy explicando de entrada que las dos tareas fundamentales del legislador es la elaboración de leyes y la gestión. En este sentido, yo pretendo, desde el punto de la legislación, enfocarme a las reformas a la ley agraria, específicamente para el sector agrario y en virtud de que estuve yo trabajando en este medio, he litigado durante dos años y medio, me di cuenta cuáles son las inconsistencias de la norma. Entonces, específicamente yo me quiero enfocar a dos tareas en concreto, ya en el ámbito legislativo, que sería la reforma al artículo 18, donde nos habla de que el ejidatario posesionario solamente puede designar a un solo sucesor. Cuando hay diversos sucesores, o que el ejidatario tiene cinco hijos y que solamente el derecho pueda pasar a alguno, esto crea mucho conflicto, y sobre todo a nivel familiar. Entonces, para mí, la familia es la célula de la sociedad y en este sentido yo trabajaré, es una reforma muy sencilla, basada en que cuando hay varios sucesores se pueda heredar en forma equitativa, esto para evitar los conflictos que se dan a nivel familiar. También yo con lo que me topé, bueno, que también es el pan de cada día dentro de la materia agraria, es los trabajos de Procede. Efectivamente, Procede fue un programa muy bueno, ya que se le dio certeza jurídica al campesino, donde ya se le dijo, esta es tu parcela, se hicieron las mediciones, pero desgraciadamente se cometieron errores, yo creo que es de ser humanos, y muchos errores en cuanto a los nombres, ¿no? Porque a veces no se sabían específicamente los nombres de los ejidatarios o de los posesionarios, y en este sentido se lleva un trámite, bueno, se lleva un juicio de nulidad de acta de asamblea que te tarda alrededor de dos años, dos años y medio, ¿no? Entonces, yo considero que debe ser a través de un trámite meramente administrativo ante el registro agrario, y esto nos da la posibilidad de que se resuelva en seis meses con la acreditación de tu acta de nacimiento y credencial. Solamente yo quisiera saber, en este tiempo que le queda a usted de campaña, ¿cuáles serán los puntos, los focos a atacar para poder conseguir usted el voto de la gente? Primeramente, ahorita pues estamos, yo me estoy enfocando a los núcleos agrarios, creo que ha habido una respuesta excelente, estamos haciendo reuniones, y estoy dando mis propuestas, ya posteriormente pues iniciarán los mítines, donde ya pueda llegar yo a más sectores, y pues me gusta hacer mucho una campaña de tierra, muy enfocada a la ciudadanía, de que vean que estamos presentes, y bueno, yo en ese sentido me considero diferente, porque soy como la ciudadanía, como tú. O sea, yo vengo también, crecí en San Juanico de una ranchería, también he sufrido el desempleo, la falta de oportunidades, tuve que irme de mi comunidad para poder estudiar, y también soy mujer, que es muy importante, ¿no? Aquí lo importante es que a la mujer se le tiene que empoderar, se le tiene que decir, si podemos ser jefas de familia, podemos dirigir una nación.